¡Hola a todos! ¿Qué tal? Yo soy Patrillos de la Bienvenida una vez más al canal. Hoy os traigo un vídeo muy especial y es que el próximo día 23 de abril va a ser el Día Internacional del Libro. Y desde Booktube Hispano hemos decidido crear una mega playlist en la que cada uno aportemos un libro que podría ser una gran compra para este Día del Libro. El libro que yo recomiendo para que compréis durante el Día Internacional del Libro es la Pirámide Roja de Rick Riordan. Obviamente esta no es la portada en español que podéis conocer, es esta de aquí que os voy a dejar. Seguramente es así que la vais a conocer, esta es en inglés, es una edición diferente, me gustaba mucho más que la versión española porque es metalizada, pero eso no es el caso. Vengo a comentaros el por qué creo que es una gran lectura y por qué os la recomiendo. Como ya sabéis, Rick Riordan tiene la gran capacidad de trasladar la mitología al presente. Y después de sumergirnos en la mitología griega con los dioses del Olimpo, Rick Riordan creó las Crónicas de Cain. Pero en este caso tenemos una mitología totalmente diferente y es la egipcia. Este libro tiene como protagonistas a dos hermanos que son Sally y Carter, que se han creado por separado y cuyo padre se dedica a viajar con Carter a lo largo de todo el mundo para investigar y adentrarse en las culturas antiguas. Pero unas navidades cuando su padre decide juntarlos a los tres para pasar unos días navideños, se ven envueltos en un misterioso acontecimiento que ocurre en el Museo Británico, en la que su padre desaparece misteriosamente, pero se les revela un gran misterio que ha estado oculto sobre su linaje y su familia que les hará correr unas grandes aventuras. Una de las cosas que más me gusta de este libro es la originalidad con la que está narrado. Este libro está narrado desde el punto de vista de ambos personajes en primera persona, pero como si estuviera contado a través de un programa de radio. Ambos se interrumpen, se hacen anotaciones y es tremendamente divertido. Puede que muchos ya conozcáis la forma de narrar de Rick Riordan gracias a la saga de los héroes del Olimpo de Percy Jackson, pero quiero deciros que esta saga de las crónicas de Kane es mil veces mejor, la he disfrutado mucho más que la saga de Percy Jackson. Así que si estáis pensando en iniciar una nueva saga, estáis buscando una historia muy divertida y llena de aventuras con personajes entrañables y muy muy divertidos, os recomiendo las crónicas de Kane, la pirámide roja. Bueno, espero que os haya gustado mucho esta recomendación que os he hecho para el Día Internacional del Libro. Espero que veáis el resto de los vídeos de la playlist. Estoy segura de que va a haber una gran cantidad de libros que no conozca y que esté deseando poder leer. Así que creo que este Día Internacional del Libro va a venir cargado de muchas compras. Recordad que podéis suscribiros al canal, deditos arriba si os ha gustado el vídeo y podéis seguirme a través de las diferentes redes sociales. Tengo Twitter, Facebook, Courage e Instagram. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!